Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale Me Gusta, The Xerlingo Project, en Facebook, donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 641-650 Campaña Campaña I have to do a publicity campaign. Tengo que hacer una campaña publicitaria. I have to do a publicity campaign. Campaña Campaign Material Is this good material? Es buen material? Is this good material? Material 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 See it's spelled the same? Population Población The population of Earth is high. La población de la tierra es alta. The population of Earth is high. Población Population Well Bien She is doing well. Ella va bien. She is doing well. Bien Call Llamar I will call you later. Te llamo luego. I will call you later. Llamar Call Economy Economía How is the economy? ¿Cómo es la economía? How is the economy? Economía Economy Medical Medico O médica I need medical help. Necesito ayuda médica. I need medical help. Medico Medical Hospital 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 I have to go to the hospital. Tengo que ir al hospital. I have to go to the hospital. Hospital Hospital Church Iglesia The church is next to the park. La iglesia está al lado del parque. The church is next to the park. Iglesia Church Closed Cerrado The door is closed. La puerta está cerrada. The door is closed. Cerrado o cerrada Closed Closed The door is closed. The door is closed. The door is closed.